¿Cuál es el pollo viejo? No todo se me dio fácil, también le sufrí bastante Caminando por las calles, descalzo los pies me arden Le pillé a mi San Judito mientras me aguantaba el hambre Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros y las metas por delante Le di vuelta la moneda y yo quería vivir este grado Gracias por hacer señal, se ahorró que estoy al tirante Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante Me han pasado varios años sin la ropa de su lado Y para cambiar, ya para llamar, ya va llegando al celular Ahora para mí, ya no doje vuelta pa' atrás La chucha muestra de los dos, manzalazán En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga, la clave no te enseña